He descansado, o sea, veis que voy, pero esto no es agua, es sudor, ¿vale? Porque habréis visto ya el vídeo del flip in the fakey, ¿vale? Y bueno, he descansado un ratillo en la sombra y me apetece seguir dándole fuego a la tabla hoy. Y entonces me he acordado de un truco, una propuesta que me hiciste aquí para patinarle aquí en mi sueño, en la miniramp. Bueno, ahora no me acuerdo de quién es, pero ahora luego usaré su comentario y os lo pondré aquí abajo, ¿vale? Para que veáis quién me lo ha dicho, creo que han sido varias personas. Pero bueno, me decía de, a ver, saltar desde el tejado, ¿vale? A la miniramp. No sé cómo se llama, o sea, ponérmelo ahí, no sé cómo se llama, drop in, no lo sé, decírmelo y así luego lo pondré en el título. Y bueno, me da un poco de cague. No es muy alto, pero me da un poco de cague porque ya calzo 41 años. Mi mujer a veces me dice, Manu, no sabes si ir a veces a hacer una sesión de flips, coli, trucos básicos. Pero lo que pasa es que al final empiezo así, me motivo, me motivo, me motivo y no paro. No sé parar. Así que bueno, voy a darle y si sale eso, hoy, porque hace poco he hecho, ahora mismo me acabo de hacer el flipping D y que lo has visto en otro vídeo, que bueno, si no lo has visto te lo dejaré al final, ¿vale? Arriba en la pantalla para que lo veas. Pero bueno, estoy motivado. Voy a tirarle. Va, a ver, va. Vale, a ver, voy a tirar la cámara para atrás, ¿vale? Para ver bien todo. Ahí, yo creo que ahí bien, ¿vale? Ahí bien. Así, ¿vale? Yo creo que bien. A ver que ponga esto el visor ahí. Vale. Eh, primero, eh, voy a subirme a ver la altura y también os hablo de tirar. Desde aquí el amigo, que me tira ahí, ¿vale? Lo voy a hacer ahora porque estoy ya en modo energía a tope. Lo voy a poner una escalera para que no me cueste tanto subir a la valla y me case subiendo. Bueno, ya tengo la escalera. Cuando vea este vídeo mi mujer me va a decir, pero tú estás chalao. Y lo siguiente, dile a los nanos, a los peques, que eso no hay que hacerlo. Bueno, peques, esto no hay que hacerlo, ¿eh? Pero bueno, hoy estoy en del lado. Yo soy yo. da un poco de calle da un poco de calle porque si la parte alta estuviese en el muro enseguida metes el skate entonces ahí sí que tienes que mantenerlo un poco ahí para llegar ya a la curva si la parte alta de la rampa estuviese pegada al muro yo creo que sería más fácil ¿dónde va Manu? si lo tengo ahí casco así que ya está así que ya está ya está ya está voy a hacer lo de aquí porque es eso, es eso, vale realmente solo es eso pero más alto estaba decidido, hay que ir a plancharlo, hay que ir a plancharlo y 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 se pasa mucho frío pero recuperas antes vale te lo voy a poner te voy a poner el de la crioterapia y el de flipindy bueno peña un placer un placer teneros ahí si te ha molado este vídeo y quieres ver al Manu haciendo el bestia bueno pues te suscribes si aún no eres amigo de aquí del canal y bueno muchas gracias como digo siempre por tantos likes positivos de verdad es que a lo mejor hay 100 likes positivos y uno o dos negativos y es que eso no es nada che para los que ponéis negativo ponerme el porqué oye mano no me ha gustado porque jolín esa camiseta mal o has patinado demasiado tal vale bueno hasta la próxima amigos es que os dais quita tope a fuego adiós y y y y y y y